¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en el estadio José María Minela en Mar del Plata en La Feliz en un rato nada más. Por Ecomedios M1020 van a estar jugando Boca y Unión de Santa Fe para poner primera en este ciclo de Gustavo Alfaro y lo vas a vivir con legítima pasión genelce. Los esperamos. Recordá, a M1020 somos Boca por Ecomedios.